Bueno, pues nada, tenemos aquí un regalito nuevo de la casa Soriatec, vamos a ver lo que es, vamos a ver la sorpresa que es esto. Hago tiempo esperándolo y ya lo tenemos disponible para la venta. Los fusiles se hacen prácticamente por encargo y estamos ante uno de los fusiles mejor terminados que hay en el mercado. Vamos a verlo por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Se puede apreciar la calidad del fusil. Aunque en la cámara no se aprecia tan bien la terminación que tiene este fusil. Aquí está el Leviathan. Una empuñadura perfecta. Tiene tan buen agarre que hasta con una mano, con lo que pesa el fusil, porque tiene masa, lo puede menear perfectamente. Y se queda clavo en la mano. Bueno, con uno de los mejores mecanismos que hay, el Hermes de doble rodillo. Perfecto. Y con unas muy buenas gomas, con mucha masa. Una obra de arte. Monocasco de carbono 100%, carbono unidireccional, del mejor carbono que es. Esto sí se puede decir que es un monocasco de carbono. De los mejores artesanos en carbono que hay en la actualidad en España. Bueno, pues ya, chavales, ahorrar para Papá Noel y para los Reyes Magos, para todos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!